Estamos grabando, estamos en la perfección de Guerrero El oleaje está un poquito alto, pero si nos aventuramos Este día va a ser memorable, va a ser, no sé, a ver cuánto sacamos Vean cómo están las olas, un poquito altas No se ve, pero se siente Vamos a un poco más de... No sé, al guía, al guía Ahí está el guía, Enrique Dice que esto es normal, que ha habido olas más grandes Y ya van disminuyendo, si esto es disminuir, no manches Ustedes te contaron las más grandes Esperamos sacar algo Vamos surfeando, ahora sí que... ¿Qué qué? Ah, sí, es pesca mortal, bienvenido Lake Guerrero Lake Guerrero... Guerrero Lake, más bien Pesca de lovinas mortal, que cangrejo rey, ni que nada Salasca, salasca mis pelotas Lovinas Y hace frío, mucho frío A ver agua Camarra Muchas olas Muchas olas Agua helada, helada Adiós Adiós Bueno, sigan disfrutando Estas pequeñas grabaciones